¿Tenés un día muy cargado? ¿Enojo? ¿Bronca? ¿Muchos problemas y pocas soluciones? Tranquilos, estos tips de hoy te pueden ayudar a superar este momento. ¡Suscríbete al canal! Como siempre te comento, practicalo todos los días. Un viaje muy largo comienza con un pequeño paso, por eso que practicar es la llave maestra para adquirir estas nuevas destrezas.